Solo necesito que me diga la verdad, eso es todo. Yo pienso en los hombres. No tenía sentido que en pleno siglo XXI en este país se violenten los derechos, se atente contra la dignidad. Es súper importante hablar de este tema hoy, hoy día, sobre todo en México. Yo soy sobreviviente de ese tipo de terapias. No a las terapias de conversión, no más ECO-SIG. Pero pues qué bueno que haya cosas de estas, que exista arte que todavía mueva sentimientos.